Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, donde quiera que ustedes se encuentren, cómo están, cómo les va, sean bienvenidos a este canal, una mexicana en Quebec, espero que se encuentren muy contentos amigos en compañía de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos y una vez más pidiéndoles su apoyo para este canal y se suscriban, es gratis, no cuesta y si les gustan los vídeos, regálenme un like, un comentario para que el algoritmo de YouTube lo recomiende y lo puedan ver más personas. Y no se nos olvide activar la campanita para que les llegue la notificación cuando haya un vídeo nuevo, se los agradeceré mucho, muchísimas gracias. Y queridos amigos, aquí seguimos en esta ciudad de Ottawa, en esta ocasión queremos mostrarles la ciudad, pero ahora de noche, miren, ya se hizo de noche, vean qué bonita se ve, con esas luces tan bonitas. Vean, vean la ciudad muy tranquila, y ahorita casi no hay gente en la calle, está sola, vean, vean, ahí la iglesia, la catedral. Y acá a la derecha podemos ver el Museo de Bussaro, National Gallery of Canada, vean qué bonita se ve de noche, todo iluminado, como todo es de vidrio, se ve muy, muy bonito. Y bien amigos, ahí tenemos la escultura llamada Mamá, esa escultura que está en forma de araña. Vean, vean, de noche se ve, se ve especial. Me han contado que aquí en la ciudad de Ottawa, amigos, las rentas de un departamento o rentar una casa son muy caras, son muy elevadas. Entonces, mucha gente que trabaja aquí en la ciudad de Ottawa o estudian, rentan en la ciudad de Gatino algún departamento o alguna casa o alguna habitación en alguna casa para así evitar pagar las rentas tan caras de esta ciudad de Ottawa. Lo mismo los mercados y los centros comerciales aquí son muy caros en la ciudad, entonces es preferible vivir en la ciudad de Gatino, allá todo es más barato. Por ejemplo, rentar una habitación en una casa donde están rentando a varias personas cuesta aproximadamente de 600 a 800 dólares y allí pues comparten los servicios. Entonces, les digo, una casa bien ubicada, porque pues depende mucho de la ubicación y los servicios que tenga, les digo, sale aproximadamente 600 a 800 dólares mensuales. Es una ciudad de Gatino, porque aquí en Ottawa, les digo, todo es más caro. Les digo, de 600 a 800 dólares mensuales y ya para rentar un departamento, pues ya sale más caro. Como les digo, también depende de la zona en que se encuentre ubicado, los servicios que tenga, si son nuevos, sale de 1200 a 1300 dólares aproximadamente. Como les digo, esto varía, varía también de la persona, de muchos factores, pero ese es el valor aproximado. Vean qué hermosas imágenes. ¡Qué bello! Todo en la noche, tiene un toque diferente. No sé, a mí me gusta mucho ver la ciudad de noche. Cuando fuimos a comer a la ciudad de Gatino, después fuimos a Walmart, ahí en la ciudad de Gatino, y vimos que los precios de las verduras estaban más económicos que en Quebec. Como les digo, aquí Gatino es una ciudad más barata, no sé a qué se deba, pero es más barata que en Quebec. Bueno, al menos en cuanto a verduras, cuando me di cuenta en eso. Y también en el precio de la gasolina, porque cargamos gasolina en Gatino y estaba más barata que en Quebec. Les digo, no sé a qué se deba, pero sí estaban los precios más baratos. Y en cuanto al clima, aquí en la ciudad de Ottawa y en la ciudad de Gatino, el invierno es un poquito menos frío, porque como está más al sur, nosotros en Quebec tenemos el clima más helado, más frío. Aquí está un poquito más benigno. Y tiene varias universidades, entonces muchos estudiantes vienen aquí a estudiar, pero algunos se van a vivir a la ciudad de Gatino y se vienen aquí a Ottawa en autobús o en auto, y ya no pagan altas rentas, porque les digo, aquí en Ottawa todo es más caro. Y lo mismo, los centros comerciales de esta ciudad, aquí todo es más caro. Y seguimos viendo estas bonitas imágenes, amigos, vean. Ottawa de noche. Nos han contado que esta ciudad es muy tranquila, así que por ese aspecto, pues la gente sí, sí está a gusto viviendo aquí. Vean qué, qué bonito. Qué bonito espectáculo con estas luces tan bonitas. Las ciudades preferidas por los inmigrantes para vivir son las ciudades de Toronto, las ciudades de Montreal, la ciudad de Vancouver, la ciudad de Quebec, pero también Ottawa tiene sus atractivos, también este, como que les gusta a los inmigrantes. Y un factor muy importante que tiene Ottawa es la ubicación, es que le quedan cerca ciudades muy, muy importantes, como lo es la ciudad de Toronto, la ciudad de Montreal, la ciudad de Quebec, y la frontera con los Estados Unidos. Los museos, les digo, están en un lugar perfecto, un lugar muy estratégico, cerca de ciudades muy importantes. Y para los que les gustan visitar los museos, tiene varios amigos, tiene el Canadian Museum of History, o sea, el Museo de Historia, el Canadian World Museum, o sea, el Museo de la Guerra, el Museo of Classical Antiquities, o de Antigüedades Clásicas, disculpen mi mala pronunciación, el Museo Canadian de la Nature, o Canadian Museum of Nature, o sea, el Museo de la Naturaleza, y el Canadian Agriculture and Food Museum, o sea, el Museo de la Agricultura y la Comida, amigos. Les digo, para aquellos que les gusta visitar estos museos. Cabe mencionar que el Canadian Museum of History, o el Museo de Historia, se encuentra en Gatino, amigos, pero pues está muy cerca de Ottawa, y como ustedes ya saben que nada más cruza uno el puente, o sea, el río Ottawa, y ya está uno de la ciudad de Gatino, muy cerca de Ottawa. Vemos la ciudad muy tranquila, que bien para visitar ahorita, para caminar ahí. Y como les platiqué la vez pasada, cuando llegamos a Ottawa a nuestro video, si no lo han visto, se los recomiendo que lo vean, nuestra llegada a Ottawa, tiene muchos parques para andar en bicicleta, para caminar, para hacer un picnic, para disfrutar de la naturaleza, amigos. Así que vengan a Ottawa. Y disfruten de sus museos y de sus parques. Bueno, y si les gusta disfrutar de un paseo en bote, pues pueden ahí pasear en el Canal Rido, como vimos la vez pasada, cuando visitamos este lugar, amigos, que también está un video del Canal Rido, para que también lo vean, se los recomiendo. Y seguimos disfrutando de estos bonitos paisajes. Ottawa de noche, vean, amigos. Y cuenta con unas universidades muy prestigiosas, como la University of Ottawa, la Algonquin College, la Carleton University, la St. Paul University. Y miren, amigos, aquí estamos precisamente en la Carleton University. Se pronuncia, creo, Carleton University. Este, algo así, disculpen. Mi mala pronunciación. Esta universidad fue fundada en el año de 1942, como Carleton College. Y si no me equivoco, aquí se estudia en inglés, amigos. No sé si quieren estudiar aquí, tienen que hablar el inglés. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar este video, amigos. Este, nos vemos hasta mañana. Hola, queridos amigos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Miren, aquí nos encontramos en la ciudad de Gatino. Venimos a comprar un café aquí a McDonald's. Y miren, qué buen espectáculo. Estamos aquí viendo. Muchos gansos aquí en la ciudad de Gatino. Como les comenté, fuimos a comprar un café. Ya de regreso nos encontramos con este bonito espectáculo aquí en este parque, este jardincito. Vean ahí, muy tranquilos, muy quitados de la pena los gansos. Y les voy a platicar un poquito acerca de esta ciudad, amigos. Se escribe Gatineau, pero se pronuncia Gatino. Esta es una de las ciudades más importantes de la provincia de Quebec. Y como ya les he comentado en varias ocasiones, se encuentra en la orilla norte del río Ottawa, inmediatamente frente a esta ciudad de Ottawa, Ontario, y es parte de la región de la capital nacional de Canadá. A partir del año 2021, Gatino es la cuarta ciudad más grande de la provincia de Quebec. Las colinas de Gatino son las estribaciones de las montañas laurentian y se encuentran en la región. Ofrecen excelentes oportunidades de esquí y snowboard a pocos minutos de la ciudad. Gatino está situado cerca de donde se cruzan el escudo canadiense y las tierras bajas de San Lorenzo. El área tiene varias líneas de fallas importantes y los pequeños terremotos ocurren con cierta regularidad, incluido el terremoto de Canadá Central de 2010, que ocurrió en Quebec. Varias oficinas gubernamentales, federales y provinciales se encuentran en Gatino debido a su proximidad a la capital nacional y su estatus como la ciudad principal de la región de Ottawa y de Quebec. Dos atracciones turísticas ubicadas en Gatino son el Museo Canadiense de Historia y el Casino Dulac Lemmy. En el mes de agosto, el casino organiza una competencia internacional de fuegos artificiales. Y a principios de septiembre, el fin de semana del Día del Trabajo, Gatino organiza un festival anual de globos aerostáticos que llena los cielos con coloridos globos de pasajeros a gas. ¡Qué bello espectáculo! Ottawa y Gatino tienen dos sistemas de transporte público distintos basados en autobuses con diferentes estructuras tarifarias, el Quebec Transport y la Société de Transporte de Ottawa, si no me equivoco. Los boletos no son intercambiables entre los dos, sin embargo, los pases y las transferencias de un sistema a otro no requieren el pago de un recargo en ninguna ruta. Muchas autopistas de Gatino y arterias principales alimentan directamente los puentes que cruzan a Ottawa, pero una vez allí, las carreteras conducen a la densa red del centro de la ciudad o a áreas residenciales sin conexión directa con The Queensway. Esta dificultad se magnifica aún más por la falta de una carretera principal en el lado de Quebec, del río Ottawa, que conecte a Gatino con Montreal. Principal ciudad de Quebec. La mayoría de los viajeros de Gatino a Montreal primero cruzan a Ottawa y usan las autopistas de Ontario para acceder a Montreal. Sin embargo, se espera que, dado que se ha completado la autorruta 50, el nuevo enlace entre Gatino y la zona popular turística de Laurentides pueda servir como parte de un bypass de Montreal por la costa norte para los residentes de Ottawa. Ojalá pronto se haga esto. Y en cuanto a aeropuertos, la ciudad de Gatino tiene el aeropuerto ejecutivo de Gatino, Ottawa. Es el aeropuerto municipal de Gatino, capaz de manejar aviones pequeños. Hay instalaciones de aduanas de Canadá para aviones que vienen de fuera de Canadá. Un mostrador de alquiler de coches y un restaurante. El aeropuerto tiene algunos vuelos regulares a puntos dentro de Quebec, pero la mayoría de los residentes de Gatino prefieren utilizar el aeropuerto cercano, el aeropuerto internacional Ottawa-McDonald's-Cartier en la ciudad de Ottawa. O viajan al aeropuerto internacional de Montreal-Pierre-Eliotrudo en esta ciudad de Montreal. Debe ser porque los aeropuertos ahí son más grandes. Y vean amigos, seguimos por estas bonitas carreteras de la provincia de Ontario. Y yo con estas imágenes me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video que se los hice con mucho cariño. Y si les gustó, regálenme un like y comenten. Y no se los olvide, apoyen este canal. Suscríbanse, es gratis, no cuesta. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, chao. Gracias.